La nariz de un perro puede captar olores casi imperceptibles para los humanos. Pueden ser entrenados para olfatear explosivos, drogas y los olores que indican la presencia de ciertas enfermedades. Pero, ¿qué pasa si el poder de la nariz de su perro puede integrarse a su teléfono inteligente? Sería básicamente una nariz electrónica, y si se puede integrar en un formato pequeño y robusto que sea lo suficientemente barato, lo podría tener en su teléfono inteligente para detectar desde la calidad del aire hasta el diagnóstico temprano de cierto tipo de enfermedades. El polvo contiene miles de millones de estructuras microscópicas llamadas síntesis de estructuras metalorgánicas, conocidas por sus siglas en inglés como MOF. Absorbe las moléculas de un gas para provocar una reacción, tal como cambiar de color. El equipo de un laboratorio en Bélgica está diseñando MOFs para absorber gases específicos. Los materiales con los que estamos trabajando son los que se llaman esponjas moleculares, y se parecen al agujero de una esponja molecular, cuyo diámetro es el de aproximadamente un nanómetro, mil veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, y eso es aproximadamente del tamaño de una molécula. Así que lo que estamos tratando de hacer es adaptar los poros de estos materiales para que la molécula encaje allí. En el primer paso, optimizamos la síntesis química de estos materiales, y luego terminamos con un polvo con las características que necesitamos. El siguiente desafío será integrar estos materiales en dispositivos sólidos. Hasta ahora, han creado MOFs que absorben fosfonatos, que se encuentran en los pesticidas y los gases neurotóxicos. Alejandro Escalona, Voz de América.